El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó este viernes la ley 418, principal marco jurídico de la paz total. Según el primer mandatario, se ha renovado la regulación que le permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la llamada paz total en Colombia. Esta ley le va a permitir al gobierno adelantar negociaciones con organizaciones criminales de origen político, pero también buscar el sometimiento de estructuras de alto impacto, como las bandas criminales. El proyecto aprobado este jueves en el Congreso fue firmado en la hacienda Ato Grande, donde estaba el presidente Petro y los ministros del Interior, Alfonso Prada, de Defensa, Iván Velásquez y de Justicia, Néstor Ozuna. El presidente Petro Urrego